Para crear y enlazar botones dentro de InDesign existen dos formas. Vamos con la primera. Es trabajar con un objeto dibujado dentro de InDesign, pero también lo puedes incorporar desde Illustrator o desde Photoshop. Y antes que nada, tienes que cambiar de área de trabajo, donde dice Esenciales, podemos poner Publicación, Digital o Interactivo para PDF. Cualquiera de las dos funciona muy bien. Ahora, en la parte derecha vas a encontrar la opción que dice Hipervínculos y donde está el HTTP vas a poner la página web o tu URL. Yo ya la tengo copiada. Voy a dar clic en Enter para que se acepten los cambios. Y algo muy importante que tiene este panel es que te va a salir ese círculo verde. Significa que todo está súper bien y que se enlaza sin ningún problema. Ahora vamos a enlazar con la otra forma o la otra técnica. En la parte derecha igual vas a encontrar Botones y Formularios. Con un clic voy a seleccionar esta caja de texto que también puede ser una imagen donde dice Botones y Formularios. Hay una opción que dice Tipo. Vamos a dar clic aquí donde dice Botón. En acciones vamos a dar un clic y dice Ir a URL. Y aquí donde dice Ir URL vamos a pegar nuestro sitio web. Perfecto. Todo súper bien. ¿Cómo vamos a enlazar con un correo electrónico? Muy sencillo. Simplemente vamos a clic en el objeto que queremos trabajar con ese correo electrónico. Yo ya lo tengo aquí anotado. Que por cierto te lo dejo ahí. Mail to dos puntos y tu correo electrónico. Voy a copiar esto. Me voy acá donde dice Botones y Formularios. En la parte inferior también tienes esta opción que está acá para convertir ese objeto en un botón. Otra vez en acciones. Vamos a reemplazar la URL por el correo electrónico y automáticamente ya está. Algo muy interesante que tiene este InDesign es lo siguiente. Que tú puedes colocar, copiar y pegar desde ilustrador sin ningún problema. O también puedes colocar. Puedes traer una imagen. Puedes traer cualquier archivo PDF. Pero lo más importante es que también puedes traer archivos de Word, Excel, de PowerPoint. Recuerda que cuando se insertan dentro de InDesign automáticamente lo reconoce como un objeto. ¿Qué nos toca en este momento? Simplemente exportarlo como PDF interactivo. Te vas aquí a Archivo. Vamos a poner la opción que dice Exportar o Control-E. Yo voy a poner esto acá afuera en el escritorio. Vamos a elegir PDF interactivo. Vamos a guardar. Y aquí automáticamente vamos a dar clic en Exportar. Siempre y cuando debes tomar en cuenta lo siguiente. Yo tengo, como solo tengo una sola página, voy a poner solamente esta página. Pero debes cerciorarte si tienes tres o cuatro. Para que te reconozca todo el documento. Y clic en Exportar. Súper, súper, súper sencillo. ¿Y qué esperas para suscribirte? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!